Siempre que estamos lejos Que a mi lado no te tengo Abrazando mi guitarra Te encuentro en una canción Pasan los días Y hay melodías Donde encuentro tu amor Tú eres mi alegría Amada amiga En esta canción te diré Que siempre vives en mí Tú eres la musa de todas mis canciones Con mi guitarra te diré las razones Porque vivo aquí Te amo y te amaré Dios te puso en mi camino Yo te di mi cariño Por amor yo te acepté Como mi compañera Tú la mujer que me espera Yo el hombre que quisiera Nunca dejarte Te amo y te amaré Te amo y te amaré Tú la mujer importante No la más elegante Simplemente mi mujer Mi compañera Mi compañera La que ha sabido aceptarme Con amor Alegrarme Para ti cantaré Mi melodía de amor No No Te amo y te amaré Dios te amaré Dios te puso en mi camino Yo te di mi cariño Por amor Yo te acepté Como mi compañera Tú la mujer que me espera Yo el hombre que quisiera Nunca dejarte Nunca dejarte Te amo y te amaré La mujer importante No la más elegante Hoy me siento triste Porque nadie quiere conmigo Y es que no me quieren Pues humilde soy Sin querer un día Llegaste a mi vida Cariño Pero así te fuiste Pues humilde soy No le digas nada Ella no comprende Y mucho lo siente No te supo a ti querer Tal vez tu facheada Pues no te cree De serte Y es que eres humilde Pero que le vas a hacer Amigo Amigo Olvídala Ella no te quiere No te quiere Sin querer un día Sin querer un día Llegaste a mi vida Cariño Pero así te fuiste Pero así te fuiste Pues humilde soy No le digas No le digas nada Y es que eres humilde Pero que le vas a hacer Música 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 Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mi los sufrimientos, en la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura, cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté ocultando y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tu decidas regresar Música Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mi los sufrimientos, en la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura, cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté ocultando y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tu decidas regresar Música 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 De noche cuando tu duermes, te contemplo Te acaricio en silencio tu cabello, y me digo que suerte que he tenido De encontrar un amor tan dulce y bello De encontrar un amor tan dulce y bello Música Hay veces que tu me dices, tengo miedo Música Que algún día el destino nos aparte, y que la muerte que no avisa cuando llega Sea la culpable de que ya no vuelva a amarte Sea la culpable de que ya no vuelva a amarte Si Dios me lleva con él, no debes sentir temor Música Yo te estaré protegiendo, tus pasos iré siguiendo Porque es eterno este amor Si Dios me lleva con él, allá te voy a esperar Cuando se quiere que veras, que está escrito en las estrellas De principio ni final Si la muerte me sorprende antes que a ti Con amor la aceptaré Y cuando esté rindiendo cuentas al Señor Le pediré, que me deje guiar tus pasos Para el día que también tú mueras Allá en el cielo, seguirnos por siempre amando Música No hay fuerza que pueda ya Separarnos Tu alma con mi alma están unidas Y son eternamente compañeras En este mundo y también en la otra vida En este mundo y también en la otra vida Si Dios me lleva con él Tú debes sentir temor Yo te estaré protegiendo Yo te estaré protegiendo Tus pasos iré siguiendo Porque es eterno este amor Si Dios me lleva con él Allá te voy a esperar Cuando se quiere que veras, que está escrito en las estrellas Te duele más dejarte a ti Te dejaré de vivir Me duele más tu adiós Que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque adónde voy Te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Tus semillas, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida ha sido tú Y tu corazón El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más Por lo que más Todo se me derrumbó Cuando yo te vi con él Pobrecito corazón No lo podía creer Todo se me derrumbó Se ha caído la pared Ese amor de mi vida Ese amor que me jurabas Te ha pecado por infiel Derrumbe Mi vida fue un derrumbe Cuando te vi con él Llorando me alejé Derrumbe Derrumbe Mi vida fue un derrumbe Si te perdona Dios Yo no lo voy a hacer Todo se me derrumbó Todo se me derrumbó Solo escombros nada más A la vuelta del amor Ya nos vamos a encontrar Todo se me derrumbó Todo se me derrumbó Se ha caído la pared Ese amor que me jurabas Te ha pecado por infiel Derrumbe Mi vida fue un derrumbe Cuando te vi con él Llorando me alejé Derrumbe Mi vida fue un derrumbe Si te perdona Dios Yo no lo voy a hacer ¡Mmm! 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 Mi amor, si te vas quiero que vuelvas Aunque vuelvas a causarme más heridas El amor que te entregué fue para siempre Si me dejas también llévate mi vida Ay amor, si te vas no te despidas Porque quiero imaginar que no te has ido Es muy cierto que sufrí mucho a tu lado Y que importa si entre más menos te olvido Mi corazón no permite un engaño más Si no eres tú, nadie lo debe hacer llorar Pues aunque sufra quiere estar a tu lado Muere pero muere por ti Trátalo muy mal si es tu agrado Mas no lo dejes, no Que va a morir Ay amor, si te vas mira mis lágrimas Y esos ojos que por ti han llorado tanto Están tristes porque saben que te alejas Y quisieran detenerte con su llanto Mi corazón Mi corazón no permite un engaño más Si no eres tú Si no eres tú, nadie lo debe hacer llorar Pues aunque sufra Pues aunque sufra quiere estar a tu lado Muere pero muere por ti Trata Cuando estoy a tu lado Se me olvida el pasado Cuando conmigo estás Cuando conmigo estás Pero vuelvo al presente Casi tan de repente Casi tan de repente Me olvidas Se me olvidas Se me olvidas Se me olvidas Yo he equivocado Amar a otra mujer O no Voy a morir Si es que esto sigue igual Pues el amor Es un bendito mal Debo querer a dos Debo sufrir por dos Y debo ser un mentiroso Y debo ser un mentiroso hasta el final Se me olvida De veras De veras Que por más que te quiera Nunca va a poder ser Soy un hombre casado Que juro equivocado Amar a otra mujer O no Voy a morir Si es que esto sigue igual Si es que esto sigue igual Pues el amor Es un bendito mal Debo querer a dos Debo sufrir por dos Y debo ser un mentiroso 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 Hasta el final Hasta el final Voy a morir Ay amor Si te vas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quédate Quédate mi vida Mucho a tu lado Mucho a tu lado Nadie Nadie lo debe Quédate mi vida Quédate mi vida Quédate mi vida Quédate mi vida Y esos ojos Y esos ojos Que por ti han llorado tanto Están tristes Porque saben En que te alejas Y quisieran Y quisieran Detenerte Con su llanto Mi corazón Mi corazón No permite un engaño más Si no eres tú Nadie Nadie lo debe Hacer llorar Pues aunque sufra Quiere estar a tu lado Muere pero muere por ti De nuevo estoy enamorado Yo no sé qué me ha pasado No lo alcanzo a comprender De nueva cuenta De nueva cuenta ilusionado Atrapado entre tus manos En la cárcel de tu piel De veras yo no imaginaba Que si un día me pasara Mas con esto comprobé Que ya está echada mi suerte Fue mi destino Fue mi destino Quererte Porque ya te estaba amando Y otra vez Me enamoré Y me volví a enamorar Estando ya enamorado Hoy llueve sobremojado Porque lo que estoy sintiendo Ya por ti Lo había sentido Y me volví a enamorar Lo digo con mucho orgullo Hoy sigo siendo tan tuyo No me importa que critiquen Otra vez me enamoré De veras yo no imaginaba Que esto un día me pasara Mas con esto comprobé Que ya está echada mi suerte Fue mi destino quererte Porque ya te estaba amando Y otra vez me enamoré Y otra vez me enamoré Y me volví a enamorar Estando ya enamorado Hoy llueve sobremojado Porque lo que estoy sintiendo Porque lo que estoy sintiendo Ya por ti Lo había sentido Y me volví a enamorar Lo digo con mucho orgullo Hoy sigo siendo tan tuyo No me importa que critiquen Otra vez me enamoré Música 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 Amor No te voy a olvidar Ya sé Ya sé Que tú a mí sí podrás No necesito Que me digas Que me odias Se ve en tu rostro Se ve en tu cara Música Amor No te voy a olvidar Ya sé Ya sé Que contenta te vas Y es que el cariño Que me diste Fue muy poco Y me lo quitaste Me lo quitaste Me lo quitaste Adiós Pediré yo por ti Que te encuentres Quien sí Se va quererte Yo acá Al Señor pediré Que si puede por mí Mande la muerte Amor No te voy a olvidar Ya sé Ya sé Que contenta te vas Y es que el cariño Que me diste Fue muy poco Y me lo quitaste Me lo quitaste Me lo quitaste Adiós Pediré yo por ti Que te encuentres Quien sí Se va quererte Se va quererte Yo acá Al Señor pediré Que si puede por mí Mande la muerte Yo acá Al Señor pediré Que si puede por mí Mande la muerte Mande la muerte Mande la muerte Mande la muerte Una noche serena y oscura Me juraste cariño sincero Me dijiste que en toda tu vida Mi cariño sería lo primero Yo no sé qué pensabas entonces Que en silencio besaste mis manos Con un beso que no he de olvidarlo Aunque pasen y pasen los años Hoy tan solo me queda el recuerdo Y el recuerdo me agobia y me mata Yo no sé qué le debo a la vida Que otra vez de la mala me trata Yo no puedo mirarme en tus ojos Ni tampoco soñar en tus brazos Porque al irte quebraste mi vida Y hasta el alma me hiciste pedazos Cuando pueda volver a mirarte Ya verás que se acaba mi llanto Mientras tanto que siga mi pena Pa' poder dedicarte mi canto Hay amor que tristeza tan grande La que traigo en el alma prendida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven mejor a quitarme la vida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven mejor a quitarme la vida Cuando estoy a tu lado Se me olvida el pasado Cuando conmigo estás Pero vuelvo al presente Casi tan de repente Como cuando te vas Se me olvida de veras Que por más que te quiera Nunca va a poder ser Soy un hombre casado Que juro equivocado Amar a otra mujer O no Voy a morir Si es que esto sigue igual Pues el amor Es un bendito mal Debo querer a dos Debo sufrir por dos Y debo ser un mentiroso Hasta el final Se me olvida de veras Que por más que te quiera Nunca va a poder ser Soy un hombre casado Que juro equivocado Amar a otra mujer O no Voy a morir Si es que esto sigue igual Pues el amor Es un bendito mal Debo querer a dos Debo sufrir por dos Y debo ser un mentiroso Hasta el final Voy a morir Voy a morir Debo querer a dos Debo querer a dos Debo sufrir por dos Y debo ser un mentiroso Hasta el final Voy a morir No necesito tu lástima No necesito de ti Ya me has dañado bastante Pero no he de morir Siempre jugando conmigo Amenazas que te vas De que te largues De que te largues Lo acepto Pero que vuelvas jamás Sigue tu vida sin mí Sigue de frente y no vuelvas Que quiero verte partir Por favor no te detengas Sigue tu vida sin mí No quiero verte a mi lado Fue mucho lo que sufrí Pero quedo en el pasado Siempre jugando conmigo Amenazas que te vas De que te largues Lo acepto Pero que vuelvas jamás Pero que vuelvas jamás Sigue tu vida sin mí Sigue de frente y no vuelvas Ya quiero verte partir Por favor no te detengas Sigue tu vida sin mí No quiero verte a mi lado Fue mucho lo que sufrí Pero quedo en el pasado Por favor no te detengas Por favor no te detengas Un extraño hechizo me domina, amor de magia negra, de luz divina Que obsesión, que tentación, es como un orgasmo que quiere uno mi razón Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y al fundirme en él Que perfecta unión, que sensación, oh que morbo y que pasión Amor mío que me has hecho, amor mío que no vivo Te has clavado en mi vida, como un puñal que aunque llere no lastima Amor mío, amor mío, diabólico y lunático Que poder ejercer sobre mí, que hasta suicida soy por ti Música Mis pies y manos tienes bien atados y mi corazón acorralado Alucinas tanto cuando tu manto despliegue en mí todos tus encantos Mientras te espero no tengo paz y mucho menos cuando te vas Soy un sentimiento incumplidor, hagas lo que hagas a favor o a traición Amor mío que me has hecho, amor mío que no vivo Te has clavado en mi vida, como un puñal que aunque llere no lastima Amor mío, amor mío, diabólico y lunático Que poder ejerce sobre mí, que hasta suicida soy por ti Amor mío, diabólico y lunático